¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Y yo, quizás muchos hermanos espirituales se pondrán guapos porque un negocio es redondo. Pero yo abogo por eso que no saben y que cometen el error. Y más, esas personas que andan en la vida alegre, siempre andan por un motivo, por un sueño con su mamá, por sea regalarle una casa a su mamá, una mejoría de sus hijos, o ciertas enfermedades que hay que cubrir ciertos gastos. No todo el mundo anda en la vida alegre porque quiere. O sea, tú estás pensando en la parte humana. Exactamente. Ok, bro. ¿Y qué otro tipo de amarre, de otro tipo de zombi que también puede acarrear con la vida de esas mujeres? Y hay una pregunta importante que yo te voy a hacer también, antes que tú me conteste este. Y es, hablamos de zombi y normalmente cuando se habla de zombi, simplemente pensamos en las mujeres. ¿Los tigres le ponen zombi también? Sí, claro. Es viceversa. Por eso que te expliqué del principio, hay zombis que son machos y algunos que son hembras. Porque si hay hombres que trabajan en hotelería, que es la mayoría de lo que se ve, que lo que son los famosos sankis, se ponen zombis, se ponen encanto, de que con el sueño del viaje americano, claro que sí. Ok. Eso depende. Hay personas que se ponen zombis para jugar casinos. Ok. Entonces, los hombres también se ponen zombis. Sí. ¿Te ha pasado? ¿Ha venido hombre aquí a tu, ante ti? Sí. Una vez pasó algo, pero el Cell no quiso trabajar más con esa persona porque esa persona vino al altar. Ajá. En busca de, por eso hablo de zombis del casino. Sí. En busca de... Sí, te escuchamos. De tener cierta cosa para jugar casinos. Las ruletas, lo que fuera que él jugara. Entonces, cuando él vino aquí, el Cell, él vino por una cosa y el Cell le dijo otra. Sí. Cuando el Cell le dijo a él, mira, tu mamá está desaparecida hace más de seis meses. Y la han buscado, la policía, un sinnúmero de personas, perdida. Y el Cell le dijo, yo te puedo ayudar con eso. El muchacho entró, se conmovió, se sorprendió al Cell decirle cosas de las que él no vino a buscar. De las que él no sabía. Y tan profunda. Sí. Y ya él daba a su mamá por muerta. Y el Cell le dijo que no, que no estaba muerta. Que esa mujer se había desaparecido, que él la pueda ayudar con eso. Como él tuvo un problema mental en cierto lugar y se perdió y no reconocía. Entonces, cuando Tillán le dijo al hombre, yo te puedo ayudar y yo te hago el trabajo hasta gratis. Para que tú encuentres a tu mamá y esto, así, así, así. El muchacho le dijo, sí. Después que lloró y después que se conmovió y después que afirmó que era sí mismo, el muchacho, la ambición del juego. Él dijo, sí, yo quiero que te me ayude con eso. Pero primero yo quiero prepararme para el casino. El Cell como que eso lo hizo sentir un poco mal. Por él poner de prioridad un juego que a su propia madre. Que a su propia madre. El Cell le dijo, mira, yo te voy a preparar esto, así, 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 así. Toma. El muchacho fue al casino, se sacó uno de los premios mayores. El Cell le dijo que él podía jugar tres veces. Luego de la tres veces, él no seguía jugando más que lo que él se sacó, eso fue. Entonces, yo hay ciertos premios. Él se sacó como el segundo más caro. Y él, aspirando al primero, perdió todo y volvió. Entonces, cuando él volvió, el Cell le dijo, ya yo te di mi prueba. De lo que tú vienes a buscar, yo te lo di. Pero contigo yo no trabajo más. Por preferir un juego que encontrar su madre que tenga seis meses perdidas. Entonces, eso es algo épico. Ok, volvemos a los temas sobre lo que tiene que ver con los pros y los contras, que nadie los cuenta. Y hoy él es un gang, se atrevió a contarlo. ¿Cuáles son las otras letras chiquitas que las mujeres no leen en los contratos a la hora de hacer esa vaina de amarre, de zombies y de un sinnúmero de cosas más que se hacen que yo, como no soy un gang, no la sé? Los contratos, los hijos. Hay arrastres y hay maldiciones que se crean por ti mismo. ¿Cómo, cómo? Espérate, 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 espérate. Repite eso. De esos mismos contratos, de zombies, y de un sinnúmero de cosas que la gente hace para obtener dinero más rápido, se puede decir que es un atajo. Y a veces en la vida todos los atajos no son buenos. ¿Qué otra cosa trae que no es a favor? Los hijos. Hay maldiciones que se crean. Que al tú adquirir ciertas cosas para tú trabajar en la vida alegre o así sucesivamente, tú la adquieres y tú nos mides la consecuencia de que tú puedes crear algo, de que tú vas a tener de todo, te vas a pasar dinero por las manos, de todo tú vas a tener, pero tú no vas a terminar con nada. Vienen los hijos, un hijo saca un motor y faltándole 10 mil pesos lo pierdes. Vienen a arrastrar, que van arrastrando, que también lo pagan los hijos. Así mismo como se heredera lo espiritual, que un hijo tuyo queda con algo tuyo espiritual, y así sucesivamente. También los pasos malos que la gente dan sin darse cuenta o sabiendo, los hijos llegan, claro. Heredan las maldiciones también. Con enfermedades, con que si usted consiguió ese dinero, usted lo va a gastar en su hijo, que hay que hacerle 20 operaciones y así sucesivamente, claro que sí. Todo eso tiene a ver con algún cierto negocio que hicieron la madre con alguno un gane, vamos a decir malfecté. Sí. ¿Eso tiene a ver con eso? Claro, sí, tiene muchas consecuencias. Son un sinnúmero de cosas inexplicables. Ven acá, y hablando de ese tema de hijos y de cosas, ¿han venido personas queriendo vender sus hijos aquí a donde tienen? Familiares, hijos, madres. En realidad, se ha dado la ocasión, y cuando hablan de venta, no llegan, no tengo el conocimiento si se especificaron en quién, porque tú vas a vender un primo, y no es el primo que te van a comprar, es a quien tú no quisieras vender nunca, porque es otra cosa. Cuando la gente decide querer vender a alguien, tú vas al sitio, se hace cierta cosa, ya eso viene siendo como pacto, porque también hay diferentes tipos de ventas y de compras, según tengo yo entendido. Y hay cosas que tú vas, y tú quieres vender un primo tuyo, y a quien te piden a tu hijo, o tu mamá, o lo más preciado que tú tengas. Y la consecuencia de eso es que tú no puedes llorar en el velorio, ni puedes tener ningún tipo de afecto, sea por ser familiar, tienes que tener una decisión correcta. ¿Y qué sucede si la persona llora? No, pasa cierta cosa, se devuelve el contrato, ya lo vendiste, se murió, y como quiera no vas a obtener lo que quisiste, porque ya eso no es una persona que se murió totalmente. Es una persona que pasa a un estado, hasta luego de ese estado, llega a tener ciertos límites para quien lo compró, entonces acaparar cierta cosa. ¿Cómo? O sea, que si yo vendo un familiar, y yo llego, y veo que no era la persona que yo iba a vender que se muere, y yo lloro, automáticamente yo pierdo mi dinero, pierdo el negocio y la familia. Y te puedes perder tú, en el momento de que tú vayas al sitio, yo quiero venderle a tal persona, te dicen, no, aquí yo quiero un pollito tuyo, si tú eres bruto tú vas a entender que es un pollo, y cuando viene te están pidiendo un hijo, y en ese momento ahí sentado en ese lugar, de ese pato, tú no puedes echar para atrás, porque te puedes quedar tú también. Hay un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de trampas, que ya en ese tipo de, se puede decir, hechicería oculta, porque esa es la que nadie dice, ni la que nadie habla. Nadie habla, sí. De hechicería oculta, eso siempre va a ser así, entra si quiere y sale si puede. Wow. Bueno. Brother, qué bueno, señores, nosotros conversar con personas que tengan ese tipo de sapiencia, y no solamente que la sepan, sino que estén dispuestos a compartirla. Exactamente, porque yo me dedico más a la liberación, levantamiento, fluidez de dinero, fluidez de estabilidad, fluidez de paz, armonía. Espero que yo me dedique, se puede haber dicho, a la magia blanca. No significa que yo no tenga el conocimiento que no fue aprendido por otra persona tampoco, sino que me fluye a mí del don que yo tengo. No significa que yo de cada área pueda saber cierta cosa, porque nunca, en esto nadie nunca lo sabe todo. El brujo que diga que es el más brujo del mundo es mentira, porque tú aprendes algo de un chiquito, como también te lo puede enseñar un viejo. Correctamente. Sogramun segramun y timun se timun. Timun se timun. Bueno, señores, ya ustedes escucharon, Wright y Yang, especial edición, edición especial. Bro, llegó la fiesta tuya. Llegó la fiesta tuya y de verdad fue apoteósica. ¿Qué tú nos puedes contar de eso, manito? Nada, es agradecerle una vez más. Lo hice en un en vivo, ahora lo hago hoy aquí. Agradecerle un sinnúmero de gracias a toda la persona, a la masa que se trasladaron de sus hogares, que quizás tenían que trabajar y pedirle un permiso. Un sinnúmero de personas que me apoyaron desde siempre, pero ahora fue masivo. Agradecerle a Elgada de San Luis, con todo y San Luis. A Diablo, el hombre de la hacha. Exactamente. Mil bendiciones para él también, que es un ídolo, un héroe nacional, como usted dijo en un video. Sí, sí, sí. Entonces agradecerle a Jan Bávaro también, que siempre ha estado al 100, como yo con él. Y muchas personas, banda Ghetto, que nunca falla, nunca se queda. Y ser de personas que agradecerle. Usted sabe que siempre hay, fue algo empatante lo de los vestuarios, el manejo, como la banda. Quería hablarte de eso, estaba esperando que tú culmines este tema, para no meter uno con otro. Pero me impactó mucho. En la fiesta tú dijiste como que tenía que ver con, ¿cómo se llama este material? Con guano. Háblanos del vestuario, sí, con guano. ¿Cómo se da eso? Eso fue algo que el CER me lo pidió. Cuando el CER me pidió una ropa hecha en guano, el CER no me dijo a mí, ponle guano aquí, ponle guano allí, no. Una ropa que tenga guano. Ya ustedes saben que la silla en guano tiene ciertos sacramentos espirituales y cierta fortaleza. Cuando el CER me pidió la ropa en guano, eso fue como algo, como una visión. No fue ni en sueño, ni fue que me lo dejó dicho, fue una visión como que yo la vi. Sí. Vi el CER parar en la puerta, vestida con la ropa en guano, y me dijo, mira, esa ropa yo la quiero hacer, en guano. Ya a mí se me surgió, yo dije, bueno, ya que el CER quiere una ropa en guano, este es el año de Tiján, la fiesta de Tiján, yo voy a agarrar y voy a mandar a buscar una tela. Le pregunto a una amiga mía, que ella vende ropa y de todo eso, de la espiritualidad, carinita. Le pregunto a ella, ella me orienta, mando a buscar 15 días antes una tela de África. Le meto una tela africana, voy donde quien la crea la ropa, Papo Báez. Cuando voy donde Papo Báez, yo la diseño, y ahí entonces fue un lío, busqué el guano por todos lados. Cuando busco el guano, que lo consigo, ahí entonces le digo, mira, el guano va aquí, allí, así, 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 él también fluye conmigo, y ahí se dio la ropa elaborada en guano. Totalmente un sacramento espiritual. Ok. Luego de ahí, le hago la ropa del Tiján Dantó, el Tiján Pieces, el Tiján Petró, el Tiján Daomé, que son varios Tijanes, los cuales yo les sirvo. Por eso yo hablo de, cuando yo hablo de eso, se dice homenaje a la familia Tiján. Hubo, hubo, escúchame, bro, hubo cierta controversia sobre ese tema de los Tijanes, de que si tú estabas montado con Tiján, ¿por qué vino otro y se montó con Tiján? Ah, sí. Explícale eso a las personas brutas, que no saben que son, que hay mucho Tiján. Eh, por eso le doy una vez más la gracia a Bleo. Algo nunca he visto, las rutinas del Gaga de San Luis, llegar a un patio, es una rutina que sabe entrar, porque eso no hay duda. Entra cuando tiene que entrar, todo bien, pero Bleo se esmeró. Bleo se esmeró, sacó el Gaga, volvió, entró, lo bailó pa' acá, lo bailó pa' allí, y me recibió la mesa del Gaga de San Luis, me la recibió Tiján. Mucha gente no sabía, mucha gente sí sabía. Me la recibió Tiján, me dio la gracia de bendición, sí. Pero la gente se confunde cuál Tiján, porque Tiján en cabeza mía subió antes de eso, y estaba resolviendo cierta cosa, y se fue. Entonces Bleo tenía otro Tiján, un amigo mío tenía otro, que es Pieces, y había otro Tiján que era el Feroz. O sea, son muchos tipos de Tiján. Cuando la gente viene a confundirse, por eso yo hice, este fue uno de los vestuarios, lo cual yo hice de la fiesta también. Que esa ropa, ahí está la ropa del Tiján Pieces, está la ropa del Tiján Petró, y la ropa del Tiján Danto. Y la que yo le desfilé en nombre de Tiján Danto, es otra también. Entonces, ya la gente no tiene el conocimiento, la gente tiene un extremo de que si el ser me hace algo, yo digo que es un castigo, pero si yo veo que el ser te hace algo a ti, tú no lo ves como un castigo. Tú no lo ves como un castigo. O sea, ya la comprensión espiritual, el ser te enseña dos trucos y una oración, y tú quieres debatirle al ser después en otro lugar, que tú sabes más que él. Por eso ya que el mundo espiritual que nosotros deberían no ver, ya no nos permiten verlo, por gente incrédula y sin saber. ¿Usted entiende? Y entonces, han cogido las cosas espirituales ya como una competencia. Los espíritus lo mal usan, y eso es un número de cosas y un número de temas que muchas personas tocan. Cuando yo escucho eso, yo automáticamente me doy cuenta, la capacidad mía demasiado por encima de la persona que no entiende lo que es la religión de verdad. Y también tuvimos la oportunidad de ver a Racine Marazá. Saludos a mi hermano. No, siempre. Jorge, Sebastián, chulo. Racine Marazá rompo aquí sí o sí. Bro, hubo cierta controversia, ¿no? Que hasta publicaron, tú sabes, siempre, que no, que ya Racine Marazá no va a poder tocar porque hay un problema, Giovanni no lo va a permitir. No, es mentira. Y al final, se manejó todo bajo la disciplina y el respeto que ellos se merecen. Exactamente. No, que se iba a dar bien del principio porque, incluso cuando yo hablé con usted, te me dijo, no, 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 es que Racine Marazá la vuelta. Sí. Racine Marazá sin ningún tipo de resentimiento ni nada de eso, por cosas momentáneas manipuladas por ciertas personas. Exactamente. Entonces, como quiera se dio la cosa bien, todo el mundo respetó a cada quien en su marco. Había muchísimo zambá que se merecen también un grato saludos. Guau, hay un zambá que quiero dársela públicamente. Naneo. Naneo de San Pedro de Macorís. Ramón Brito. Estaba Román Brito también, esos tigres que meten mano, de verdad. Yo sí, de la Romana, el de los tropicales, Ramón, el de Saver. Ramón, guau. Samba Brian, que no me lo dejan tocar, cantaba mucho, pero estaba ahí. Bro, ¿cómo te sentiste, de verdad? Bien, sí, sí, bien. Yo hubiese querido ser un invitado para yo ponerme a disfrutar. Yo mismo, yo mismo me cogí el gaga de San Luis para mí. No, sí, ya me llegó épico. Con Racine, Jan Simón. Jan Simón es que se llama Racine de Jan. Jan Bosú. Jan Bosú. No, él tiene varios nombres. El gaga, la mujer dice que... Ah, ok, ok. Así sucesivamente sí, pero Jan en verdad se está preparando para colocarse donde él va de realidad. Ok, y hablando sobre el tema, entrando a lo que se llama el gaga, bro. Eh... ¿tú crees que tú vas a formar parte de la comitiva del gaga o entre veces cuando pueda apoyar lo vas a apoyar, pero no para hacer ya ningún cargo? ¿Cómo está ese tipo de relacionamiento? Bueno, cuando empezamos yo fui fundador, fundador principal, no tanto del gaga, sino del proyecto Jan Bábaro completo. Ok. Fundador no por encima de él, sino como amigo, como hijo, como hermano, como pai, como lo de todo. Eh... Fundador principal, claro. Ya eso lo estaremos hablando él y yo después porque él y yo siempre nos hemos llevado bien. Fue un año y yo no salí con él, ya por otras cosas de otro manejo porque yo salgo según la regla del Lua. Si el Lua me dice, mire, tú tienes que ponerse ese macuto aquí, enganche de esto así, camíneme en este gaga así, hágame esto por dos años, por tres años, yo no salgo. Cuando yo salgo por disfrutar, salgo como salimos este año. Salí con la banda Ghetto, perteneciendo a la banda Ghetto igual, y así sucesivamente. Ya cuando el ser me pone un compromiso, entonces yo lo cumplo. Ok, ok. No es tanto, es igual que, por ejemplo, la fiesta de aquí. Cuando se fundó ese gaga, ti Jan entró ese gaga aquí y sembró parte de ese gaga en este patio, que fue de la vez cuando me pasó, que Jan y yo estaban un sí o un no. Entonces ya yo no quedé joder con eso, pero el ser me dijo que sí y yo que no, y se quemó el lugar donde él plantó el gaga. Wow. Cuando yo tengo, con el dinero y todo ahí, mete el gaga y yo que no, y él que sí, ah, está bien. Y se quemó solo ahí, se había cerrado por el motivo de Semana Santa, y vino una chispa volando y me quemó una oreja por no llevarme del Lua. Entonces yo no caigo en lo mismo, ya si tenemos algo personal. Usted lo hace, usted no liga lo personal con lo espiritual. Con lo espiritual. O sea, ¿en qué año, en qué año, en qué año usted vio que ya Moreno Criminel, en qué año, Moreno Criminel y Peter popularizan lo que se llama ese tipo de eventos? Bueno, en realidad, hace más de diez años, si no me equivoco. Incluso, quien innovó los vestuarios con los lujos y detalles y salía bonito a la calle y lo gaga bien vestido fue Moreno Criminel. Moreno Criminel. Claro. La sinfonía de Peter decidió peligroso siempre. O sea, eso yo siempre lo viví. Y, o sea, ¿qué le explico? Yo soy del Seibo. Ajá. El Seibo fundador de ese movimiento así, Moreno Criminel y Peter decidió peligroso. O sea, ¿de cuál movimiento? ¿A qué? A la pinta. De Gagá. En un Prillé, siempre que haya Prillé, Gagá, Petró y un sinnúmero de actividades espirituales. Entonces, lo digo también porque vi ciertas cosas, como que hay gente que dicen que son fundadores de eso, donde eso siempre existió. Eso desde antes el que lo dijo y desde yo mismo, siempre existió que el Gagá ya viene siendo de la cultura, religiosa o no, carnavalística y así sucesivamente. Entonces, aquí se hace, se está haciendo parecido por el mandato de ti, Jan Dantó, de que se toca a Prillé, se toca a Petró y él le entregará por el motivo de gusto de él o de compromiso que hay. Y así sucesivamente. Entonces, eso yo siempre lo vi de niño. Saludo para Moreno. Saludo a mi papá Moreno, saludo a Peter también. Es la máxima. ¿Cómo que dice? En la entrevista de Jan, yo quería una frase que tiene Peter, decidió peligroso, como de la, de la, de los árboles. Refiriéndose a la nueva generación de decidió peligroso que no termina, que sigue ahí para siempre. No, tiene mucho, tiene mucho, tiene muchas frases, hay muchas frases. Yo en verdad de esa nueva frase o de esa más popular de él no tengo mucho conocimiento. Ok. Pero hay mucha, decidió peligroso para siempre. Mi bro, me gustaría que tú le regalara unos cuantos baños dulces y de depojo a tus seguidores. Ok. Le voy a regalar un punto de San Deshacedor, de San Alejo, antes de, porque la gente se avasa a que todo lo que tú vayas a hacer, tú vas a preparar un baño y se acabó. Y hay cosas que tú te consagres y te limpias tú, limpias tu contorno o tu vivienda, pero en el aire espiritual de tu aura también se limpia. Ellos se cuelan tres cafés. Se pone los cafés en servicio, San Sacedor, San Alejo y, por ejemplo, San Lázaro. Entonces, la borra de esos tres cafés, usted la coge en un plato blanco o un plato enmaltado, por así decir, usted le pone limón, el limón usted lo abre, seis en cuatro, seis en siete, naranja agria. Cada uno de esos tiene su significado, de que el limón corta, el café limpia y la naranja hace su trabajo por igual. Entonces, cuando usted prepara eso, usted prepara una copa de cristal con sal en grano, una copa de cristal con agua normal y una copa de cristal con azúcar blanca y azúcar crema. Y usted pone el plato y lo pone boca abajo, cada una de esas copas. En cada una de esas copas usted va a prender una vela negra al revés, una roja y una blanca. Según en cada copa de esas usted pone un significado, usted elige los colores de su preferencia. Es un punto de San Sacedor y San Alejo, que usted va a limpiar su aura. Luego de ahí, entonces ahí usted se puede preparar un baño. De los baños, yo siempre he escuchado a muchas personas que nada más dicen el baño dulce y el amargo. Pero hay un baño que es neutral, que es uno de mis favoritos siempre de diferente, pero hay baños neutrales que es como una balanza. La balanza la pone en cero. Quien te encarga de que esa balanza se ponga más bien que mal o se saque el mal y se entre el bien, eres tú con tu espiritualidad. Se puede preparar hierba luisa, hierba buena, ruda y albahaca. Cuando usted prepara esas cuatro plantas, usted puede echarle un romo blanco o colorado o los dos. Usted puede usar un agua florida, que es un perfume ya popular, fuera de las hojas verdes y eso y de botanca. Y cuando usted prepara esas cuatro, usted entonces le puede echar un poco de alcanfor, que es un baño neutral. Usted le echa un refresco rojo, que eso lo hace ese neutral que tenga de un lado y tenga del otro. Ni dulce ni amargo. Entonces cuando usted prepara eso, usted compra un velón de su preferencia, del color que usted entienda, usted se va a preparar ese baño. Se ve sencillo, pero con la fe y la palabra que tú lo prepares y tú lo indiques, te dará los resultados que tú esperas. Entonces cuando tú le pones un poco a tibiar, tú enturas las hojas, tú vas hablando, tú vas hablando lo que tú quieras hablar, lo que tú quieres limpiar de tu camino, de ti, de tu contorno. Luego de ahí, usted coge y se baña con él. Entonces usted lo apara, sea en una ponchera o donde usted entienda de su conveniencia, usted lo apara ahí. Luego que usted lo apare ahí, usted lo coge y lo pone en una vasija. En esa vasija usted la pone, puede ser una ponchera enmaltada, y usted le echa leche de vaca. Y ahí usted prepara una lámpara de tres días, para que esa agua que pasó por tu cuerpo, aún así, pasando por tu cuerpo, todavía sigue en servicio. Y la leche, todo el que sabe, la leche purifica y se corta. Y así según se purifique usted, y corta las malas energías, se corta lo que se tenga que cortar. Luego de ahí, usted la lleva con 21 pesos, o 101 pesos, o 7 pesos, a una calle en cruz, un calfú, y ahí usted deposita. Ya eso es un sistema completo de limpieza y de levantamiento. Wow. Luego de lo que significa usted coger el volumen de un baño dulce, por ejemplo, usted coge una agua de coco indio, usted coge una sidra, usted coge un refresco, usted puede coger la misma albahaca, que yo la uso neutral para una cosa y para la otra, flor del sol y rosas. Agua de rosa, agua cananga, agua pompeya, rebendor, y usted prepara ese baño. Cuando usted prepara ese baño, en ese baño usted lo va a preparar, y después que usted se bañe con él, usted va a guardar una parte. A esa parte usted le va a entrar dinero, le va a echar perfume de su preferencia, y también lo guarda como de hontura, tres días después del baño. El baño usted lo prepara, se baña, se seca, se echa el baño, y se lo deja puesto durante un día. Sabiendo que cuando usted se prepara un baño, tiene que tener su ropa limpia, la que usted se vaya a poner, no tener relaciones sexuales durante 24 horas, no quitarse el baño, para que las cosas vayan caminando donde va. Porque hay gente que dan el baño, pero no explican su uso y su función. Entonces el baño usted lo va preparando según lo que usted entienda. Y luego de ese baño, entonces usted puede poner una lámpara, ya una lámpara dulce de frutas, y así sucesivamente. Y ahí usted entonces va cogiendo evolución espiritual. Porque el baño neutral deja la balanza en cero, lo malte en cero y lo bien también. De los otros te encargas tú, con tu fe. Es lo que le puedo regalar a cada quien. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Bro, ¿algo más que agregar? Hay Diyan, el novato del año, el MVP, quieran ustedes o no. Bro, ya que tú me recordaste algo, te voy a hacer esa pregunta. Hay algo que me he fijado, como le dije, le dije a Lungan Yang, y te lo recalco a ti. Me he fijado que luego de que ustedes tienen cierta controversia con ciertos personajes en las redes sociales, han aparecido uno cuánto Facebook falso. ¿Qué tú opinas de eso? Esos ataques, esa falta de respeto y esas cosas. Falta de valor, se llama. Falta de valor, ¿qué es? Que lo hacen falso porque ellos, personalmente, se quieren agregar y ser tus amigos porque ya que no pueden contigo, se unen a ti. Cuando se quieren agregar y ser tus amigos, entonces ellos lo que quieren decirte, lo que les incomoda de ti, o la envidia que te tengan por algo, ellos agarren y se hacen un feo o falso y ellos lo publican porque tú te fijas. Cuando tú tienes controversia con ellos, que son tres, que con una sola mano se pueden contar, automáticamente tienes controversia con ellos, ahí aparecen mil feos o falsos. ¿Por qué motivo? Porque con ellos. Ellos son los mismos dueños, pero no tienen valor y aún la gente sabe, porque yo hay gente que escriben con punticos y así sucesivamente, y vi que pusieron un feo o falso, una cosa de que del gaga, que Ray está haciendo esto, que si yo qué, que copian a fulana, y después fue fulana, me lo dijo, yo ando por lo mismo. Pero, ¿qué tú opinas sobre esos ataques? ¿Y cómo es la manera que tú entiendes que se puede erradicar? De erradicarlo es una envidia y una adema interna que yo creo que no se le quita a nadie de esa gente. De ellos, creo que no tienen el valor, no tienen opción. Entonces, quieren hacerte quedar mal a ti, entendiendo que tu imagen o tu esfuerzo te hacen quedar mal a ti, que ellos van a coger un volumen con eso. Ok, hay un tema que no nos podemos ir sin hablarlo, y fue la fiesta de San Pedro que tú visitaste. Fue muy criticado, tú fuiste muy criticado, tantal ellos, yo no sé por qué ellos dicen que yo voy a bloquear, que yo voy a hacer. Ellos siempre, al final yo tengo que bailar, que yo no esté ahí. ¿Cómo se da eso, para que la gente sepa? No, lo de la fiesta de San Pedro, me mandaron a invitar dueños, me invitó Chulo, me invitaron públicamente. Yo entendí con esa fiesta que mi visita en un lugar pesa, para bien o para mal. No tengo nada que hablar mal quizás de mucha gente de San Pedro que son bien, porque uno no va a dañar el contorno completo. Y de esa fiesta de San Pedro yo entendí que hubieron como gancho y cosas, porque al final y al principio se notó que era como más farándula que otra cosa, de muchos puntos de vista, porque como usted se va a volver locos, usted va a entender que yo tengo que ir a su casa, usted me invita con respeto y con amor, qué sé yo qué, y yo voy a ir a su casa para usted hacer cierta controversia, es porque con mi presencia usted quiso hacer cierta cosa y con mi imagen. Entonces de ahí es que se llama, que todo el que es autoriano es despeso, sin ofender a nadie. O sea que al final tú no fuiste de presentado, fue que te invitaron. No, 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 me invitaron públicamente. Público y privado. Yo estaba de segundo lugar, me pusieron uno y pusieron otro, me pusieron a mí, fue público, no fue que yo fui de que yo quise ir a una fiesta o a cualquier lugar y llegué a ese lugar con mucho respeto porque es un centro espiritual, que la gente se olvida de eso. Ahora bien, yo lo que voy a tocar un tema de algo, te lo voy a tocar a ti, de la loma sin wifi, sin internet. Hay lomas que tienen señales, hay lomas que no tienen señales. ¿Por qué la loma no tiene señales? Porque la loma es un lío y no hay satélite, ni vaina que le llegue a ustedes porque ustedes pueden resonar como ustedes quieran. Yo voy a aclarar algo, inspirado en ti, pero no es de ti. Si usted viene a mi casa, a mi fiesta, y usted es amigo de ti, ya andan todo. Usted se lleva bien con ti, ya andan todo. Automáticamente, nosotros cogemos una distancia, que tú nunca vas a ver por qué fue, no fue ni por Gaga, ni por Brille, ni por nada de eso. Una distancia de cierta cosa, entonces automáticamente, te lo voy a poner al revés, para que no se confunda. Si yo soy amigo de Fegay, y usted es enemigo mío, ¿dónde está ese sincretismo de antes? Que había gente que eran enemigos, compadres que eran enemigos, pero habían dos seres que tenían que estar ahí sí o sí. Que si tenías que subirte un celo en tu casa, para ir cumpliendo al compadre fulano, el cel estaba ahí con mi hija, con ese loma. O sea, ya ustedes se hacen enemigos del caballo, del misterio, del loma, del santo, de Dios, del diablo y del neutral. Alguien que me especifique esa parte algún día, en cualquier comentario, en cualquier video. ¿Por qué ustedes se hacen enemigos del lua y también del brujo? ¿Pero te pasó algo similar? No, que pasa siempre, en todos los lugares, no nada más aquí. Que cuando el brujo es enemigo tuyo, el cel también. No, si yo tengo un compromiso, por ejemplo, de ir donde Baculú, y yo y Baculú somos viejos, viene el caballo de Baculú, se crea que 300 fue el mismo falso. Y empieza a atacar, sí. Empieza a atacar, yo me hago enemigo de él, el mío, entonces Baculú yo no lo piso en su casa más. Baculú no tiene que ver con eso. Real, sí. Ni Tiyan tiene que ver con eso aquí. Sí, estoy contigo. Preséntense un día a una casa de un enemigo y ven a ver si hay lua de verdad. Es verdad. Porque el lua te va a recibir, te va a amar y te va a querer como debería, porque el lua vive en tu casa también. Real, eso es así. A eso yo quiero que un día ustedes me lo contesten. Bueno. Y me contestan ahí mismo otra pregunta al lado, del por qué, si yo sirvo al criminal aquí en mi casa, tú usas al criminal en tu casa, para hacerme brujería a mí. Donde el criminal vive aquí también vive aquí. Ay, mi madre. Son nada más dos preguntas fáciles que se las voy a poner fácil ahí. El novato del año le voy a poner eso ahí, para que se gradúen mentalmente. Bueno. Y me respondan esas partes. Ay, mi madre. Bro, ¿algo más que agregar? No, el novato del año, MVP, demostrado una vez más. Salud a tu vetoriano. Los vetorianos son mi familia. Yo soy vetoriano, calcio. Señora. No es vetoriano. Si usted ve un día que yo no perteneco a Ghetto, pues yo no perteneco a nadie. Bueno, señores, ya todos escucharon. El ministro. A su salud. Ay. Si usted no tiene novedades, usted no va a saborear lo que usted está diciendo. Usted no lo va a saborear, señores. El ministro, el MVP. El modelo. El que se quedó con la vaina realmente. Porque al final él arrebató, porque él agarró. Uh, llegó San Luis, llegó Jean Bávaro, Raza Inmarazá. Y hay una cosa. Estaba lleno antes de él, estaba full. Antes de él. Y hay una cosa. Que hubieron fiestas que se anunciaron cinco años. Y al final no dio vatos, no sonaron, no hicieron nada. Se quedaron con nada, con nada. Yo no me fijé. Yo mismo no supo. Pero mal manejo. Y además si usted. La fiesta no se. Cinco años no se hace una maldita fiesta. Que que de la fiesta, que que se yo que. Y al final. No se supieron combinar con el ser. Ah. Ay. Ustedes cumplían con los seres, está todo bien. Míjense de eso. Yo no supo de fiesta. Bueno, señores. Ya ustedes saben. Esto es ghetto. No hagas fiesta. Digo improvisado. El viejo. Mira. El viejo estaba aquí. Vamos a hacer una fiesta mañana. No hagan eso. Que la gente de ustedes un día se van a abrir los ojos y van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta. Los hermanos míos. Ahora yo les voy a decir una cosa a ustedes. Para que ustedes se delaten. Los hermanos míos están ready. Negocios, vehículos y todo. Usted no lo va a ver a través de un video de una vaina. Ya. ¿Sabes por qué? Porque ellos hay muchas etapas. Cuando tú las quemas. Y lo digo así. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes que eres tú. Esa demanda que tú tienes. Deja. 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 Y devolvete. Y habla. Y fulano. Tú no tienes radar. Y tú no puedes decir nada. ¿Tú sabes por qué? Porque tú lo dices ocultamente. Ahora bien. Si tú entiendes que eres tú. Tú sabes. Porque tú sabes que eres tú. Porque tú sabes que eres tú. Automáticamente tú no vas a poder defenderte. Si eres tú, eres tú. Sí. No el viejo que está ahí. Eres tú. Entonces. La gente que yo un día se va a dar cuenta. No va a competencia. Porque nosotros vamos subiendo. Nosotros somos el renglón de esta era. De lo que vamos subiendo ahora. No hagan eso. Ya todo el mundo quiere venir para abajo, bro. No, el que no viene ahora ya me brujo. Ya. Ay, mi madre. Yo le dije a usted desde el principio. Y por eso siempre hablé con Jan. Jan. Ya hicimos el gaga de Bávaro. Lo fundamos. Salimos. No. Ahora vamos a poner a la gente a darle para Bávaro. ¿Y así está pasando? Es que yo he dictado ciertas cosas desde los primeros días. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que usted le dijo a Jan? Digo, Jan. Oye algo. Ya está el gaga dado al diablo. El gaga de Bávaro. El gaga de Bávaro. Jan Bávaro. Raiti Jan. Eso ya tú sabes. No. No se acabó la vuelta. Vamos a poner ahora a la gente a darle para acá. Todo el mundo es de reversa para Bávaro. Pusieron a Bávaro en el mapa. En el mapa. Lo que pusimos a Bávaro en el mapa. Raiti Jan. Jan Bávaro. Ay, mi madre. No sé quién más porque aquí en Bávaro no conozco a la vuelta. Ay, mi madre. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Recuerden bien, esto es Ghetto Gaga. Hermano, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Siempre por la oportunidad, por abrirme la puerta de tu hogar y de que nosotros podamos aquí siempre conocer un poquito. Mira, hoy tuve una experiencia bonita y es sobre el tema de los zombies. Sí, un tema que fluye, porque la cosa fluye. Fluyó, fluyó, de verdad. Ustedes se fijan que en cada entrevista yo prendo una vela o prendo un velón. Exactamente. Y la cosa me va diciendo qué es lo que es con esto y yo fluyo. Y de verdad es un tema sumamente interesante, porque hay muchas mujeres que viven eso a diario. Cometen errores y a uno le da pena porque tienen hijos, tienen familia. Exactamente. Pero ya ustedes saben, yo soy el defensor de ustedes. Raiti Jan para el mundo, un humilde servidor, nací para el servir y seré servido igual. Mil bendiciones, queden con Dios y Santa María. Ya ustedes saben, señores, Ghetto Gaga. Vamos allá. Rompe. 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 Rompe.